Música Queridos amigos y amigas, hermanos, compañeros, compañeras Bienvenidos a su programa Cien Nicaragua Estamos en el Teatro Nacional Rubén Darío Hoy una grabación histórica, una presentación del ballet folclórico Aide Palacio En su 53 aniversario Perla Martínez, compañera de labores, presentadora oficial Aquí está, para decirnos quién es Aide Palacio Bueno Wilmore, Aide Palacio es originaria de Masaya Ella es coreógrafa, bailarina Ella rescata lo que es la cultura, el baile Wilmore, algo que me llama la atención de Aide Palacio Es que no distorsiona los bailes ¿Has notado eso? Así es, mantiene la originalidad Así es O sea, la tradición está firme con ella Exactamente, Wilmore También fue maestra en diferentes institutos Como el Manuel Olivares Instituto Rigoberto López Pérez Y también el Ramírez Goyena Sí, que ha sido como su centro Ahora, agradecerle a Luis Morales Ministro Director del Instituto Nicaragüense de Cultura Me envió el libro, es un catálogo La Semana Santa Cuaresma Y Navidad Miren, qué hermoso Fiesta de Diciembre en Nicaragua Fiesta de Diciembre en Nicaragua Este es un trabajo que ha hecho El Instituto Nicaragüense de Cultura Y es más que un libro Porque aquí se va a consultar Fecha a fecha De lo que hay en Nicaragua En festividad En cuaresma En la Semana Santa Día por día Excelente fotografía Y también documentación Y al otro lado Solo se le da vuelta Y encontramos Diciembre en Nicaragua Miren qué hermoso Diciembre en Nicaragua Así que muchas gracias A mi amigo Luis Morales Director General Ministro del Instituto Nicaragüense de Cultura Bueno, Perlita Quiero hacer un comentario breve Fíjense que ya vimos aquí Cómo está de repleto Yo te aseguro Que este es el espectáculo Más taquillero Que hay De la lanza por clórica Así es, Wilmor Y bueno, se trata de una ocasión especial Es claro que va a estar lleno Ya hemos venido en ocasiones anteriores Y esta vez está repleto Hemos visto La gente comprando los tickets Las filas Adentro Entrando Y gente apurada Porque no habían tickets Ya no habían tickets Gente llegando con alegría Con sus tickets en mano Gente que acude a esta cita Del ballet folclórico A Itapalacio Un espectáculo taquillero Y quiero recalcar Que A Itapalacio Mantiene la tradición La originalidad Sin distorsión Por eso la felicitamos ¿Qué te parece entonces Que empecemos Con el espectáculo? Claro que sí, Wilmor Vamos Aquí está La primera parte A Itapalacio Y su ballet folclórico A Itapalacio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.